Él es la voz de aquellos que no tienen voz, este amigo, Rafael Ventura con la bella Mabelita. Gracias señor voz, muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares. Inicia este show del mediodía y de inmediato con las opiniones y noticias también que siempre marcan tendencia en el show del mediodía con Don Ventura sin censura en este momento. Mira Mabel, Ruski, quiero referirme a esta foto de la gobernadora de Bonao, que supuestamente, yo creo que eso es un chiste, ofreció un machete a un agricultor y se lo entregó, se lo entregó en una rueda de prensa. ¿Cómo es posible? Ella cumplió. Porque ella cumplió lo que ofreció en campaña. ¿Dónde está el machete y la gobernadora? El machete y la gobernadora, malo. La gobernadora y el machete. Lo que guste, va lo que hay arriba. Está esperando. Yo le he dicho, le he dicho que tiene que llevarse mejor con el equipo de producción y los técnicos porque ellos le ayudan en su segmento. ¿Por qué no sale? Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo lo entregué hace una hora. No, no, pero está ponchada aquí, está ponchada aquí. Yo hice seña de que estaba ponchada aquí. No, está ponchada ahí, mírala ahí. Esa es la gobernadora. Yo hice seña hace media hora. Tenemos que ponernos en esto, en esto, en esto. Es un programa en vivo, que hay que tener agilidad mental. Dice, gobernadora de Bonao entrega machete. Le había prometido a campesinos durante campaña. Así se hace, hermano. ¿Pero qué chalantanería es esa? Saquen de ahí, pongan a alguien que pueda pensar. Tranquilo, Ventura. Porque, ¿cómo usted pone una gente a entregarle un machete a una... ¿Por qué? ¿Qué va a dar un día? Una conferencia de prensa para entregar un machete. Así se hace la foto. Fundita de agua y vaya y se le entrega a una gente una... ¿Por qué es esto? Lo primero que hay es respetar la dignidad de la persona y la inteligencia de los demás. Quizá usted se lo encuentra poco, don Ventura, pero... ¿Un machete a entregarle un conferencia de prensa? ¿Por qué es esto? ¿Y una mano a plátano también? Usted se lo encuentra poco, pero ese es el sustento de trabajo de ese caballero. Pero, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero tenemos... ¿Quién fue, Julio? Yo creo que Ventura se está exasperando un poco, sin necesidad, porque eso... Ella está enalteciendo el derecho al trabajo, entregándose machete. Así se habla, Julio, así se habla, es cierto. En una ocasión, un candidato también ya electo entregó una chancleta en San Juan. Y este entregó un machete, o sea, vamos progresando de chancleta a machete. Así se hace. Ventura, ¿cómo se llama esa señora y de qué provincia es? De Bonao. Primero la dice como Bonao, señores. Primero, primero de Bonao, no, de Monseñor Noel, porque es gobernadora provincial. Bonao es la cabecera. O sea, el municipio cabecera. Ahora ella es de Monseñor Noel, porque es la gobernadora provincial. Yo nací en Bonao, por cierto. ¿No fue en Samaná? ¿Me dieron algo? Y a las dos semanas me llevaron a Samaná y me declararon en Samaná. Un nací en Bonao, Iván Ruiz. Ya que tengo doble nacionalidad. Mira qué bien. Mira, tú sabes, un candidato a síndico. Gran aporte. Un amigo candidato a síndico de La Guayiga. En su campaña dio fundita de agua, pero pasó a la competidora y dio arroz, ropa, comida, de todo. Así se hace. Y la gente... Le entró un tazo de agua por donde quiera que él cruzó. Y le pegaron una ahí. Señores, hay que tener, hay que respetar la dignidad de la persona. Eso es una comedia, de entregar un machete que vale 350 pesos. Porque usted no le dio trabajo a ese señor. Pero también busque gente que necesite una... Algo un poquito más inalcanzable para la persona que lo necesita. ¿Tregó la barra de pescar? Claro, correcto. Usted entrega un vehículo para que conche. Usted entrega una máquina de coser. Algo que sea inalcanzable para la persona que lo necesita. Usted habló de fundita de agua y mire lo que le pusieron. Ah, la quitaron. Perdón, Ivón, ¿quiere decir algo? Sí, sí. Como hablaba de la barra de pescar, yo creo que entonces sería mucho más estratégico que ellos exigieran a su presidente y al gobierno que esas visitas sorpresas sean en base entonces a una estrategia más amplia para que ellos tengan sus predios y cómo trabajar en sus comunidades. Bien, Ventura. Mira, el jueves pasado presentamos el caso de un señor con un tumor aquí. Recordamos. ¿Tenemos ahí arriba? Sí, yo lo traje también en el USB. Yo lo traje en el USB también. Ese señor, salud pública, dio 200 mil pesos. La primera dama dio 100 mil. Sí. Y en el show se consiguieron 48 mil pesos. Salud pública no, no. Fue la ministra en término personal, no fue salud pública, ¿no? La ministra de salud pública salió en término personal. Ella como persona de la... Dió 200 mil. Ella aportó los 200 mil pesos. Bueno, eso es nuevo. Interesante. Pero bueno, se consiguió. Eso es lo que dijo el doctor. No, no, eso es nuevo totalmente, lo que yo estoy escuchando ahora. No. Ah, bueno. Salud pública entregó 200 mil pesos. Pero lo importante es que está, ¿no? Sí, salud pública entregó 200 mil pesos. Si un ministro aquí se quita 200 mil pesos para entregarlo, se muere. Se muere. Y no tuviera este país con la miseria que está. Es lo primero. Hasta si dan en la institución es mucho. Eso lo dio salud pública. La primera dama 100 mil. Y aquí se dio 48 mil. Pero yo veía en las redes... La primera dama no, el despacho de la primera. El despacho de la primera dama. Pero yo vi en las redes que siguieron pidiendo para el señor. Por eso lo estoy acotando. Ay. Aquí se resolvió ese caso. No sé por qué siguen pidiendo a través de las redes. Tenemos el video. Vamos a ver el video, Ventura, para refrescar a la gente. Él necesita 346... La primera dama le regaló 100 mil. Nos pusimos en contacto con Antigracia, con su mamá Marcelino, de salud pública, y le dio 200 mil. Tenemos 300 mil. ¡Wow! ¡Bravo! Cuando aquí se resuelve un caso, se resuelve. Esto no es cuento, ni show. A ver, ven, 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 ven. Que hable un poquito duro. Es que ella es muy susceptible. ¡Caramba, Ventura! Mire. Ella se asusta, señores. No es para menos. Cualquiera, oye, cualquiera. Yo estoy asustado. Venga, señora, mire. Yo hablo duro también. Ya me voy. Vengan, pero vengan todos, vengan. Vengan todos, lo que son. Vienen todos. Este es un caso... Usted sabe que esto no es un tribunal de primera instancia. Obviamente. Aquí nos explican un caso. Nosotros sí creemos que podemos presentarlo. Lo presentamos si tienen el aval de ley. Pero la otra parte puede venir y hacer lo mismo. Derecho a réplica. Usted tiene el derecho a réplica desde antes de comenzar. Sí, señor. Un fiscal tiene un terreno al lado de donde ellos tienen un terreno. Ese fiscal le ha dado con ampliar su construcción, pero obstaculizando la entrada de los vehículos para el terreno de ellos. Y lateralmente así. Explique su caso. Él tiene un terreno. Él tenía una casa pequeña. Luego, él la quiere ampliar. Casa grande. Ok, esta la está haciendo grande. La casa de mi abuela, que es el terreno, ahí tiene un espacio que cabe en tres vehículos. Entonces, él dice que él va a cerrar eso donde nada más quepa una persona de lado. ¿Dónde y qué comunidad y qué fiscal es? Eso en Los Mameyes, la calle segunda, número 16. ¿El fiscal? Entonces, por ese mismo terreno hubo unas riñas en tres años. Si hay que dar el nombre del fiscal hasta que nosotros no tengamos... Bueno, él tiene derecho a réplica, pero se puede dar y se puede poner. Porque ellos lo están denunciando a él. Entonces... Ellos tienen su documento aquí. ¿Tú quieres acotarte a ti que la habitan? Ah, hay unas fotos al respecto. Entonces, hace tres años hubo una riña por eso, y esa riña se llevó a los tribunales y eso pasó allá. Luego, entonces, él apareció en estos días con unos materiales y allá se llenó la casa de policía. Habían como 70 y diciendo que iba a correr la sangre. Madre mía. ¿El fiscal? El fiscal. ¿Cómo es posible? Es el fiscal. Entonces, él... Mira, mira, la casita que está atrás, que tiene un techo hecho, eso él piensa llenarlo de blog y nos le va a permitir obstaculizar la entrada a esta gente que está aquí detrás. ¿Ustedes fueron a las autoridades? Sí. A la querella. Y después de agotarlo todo, en el mismo ayuntamiento le dijeron, váyase a los medios, que ya nosotros no sabemos qué hacer. Le dieron una orden para que él nos siga construyendo. En los mameyes. Ellos tienen una orden para que él nos siga construyendo. No hay forma de detenerlo. ¿Cómo se llama el fiscal? Danilo. Danilo de Jesús O'Gintain. ¿Cómo? Danilo de Jesús O'Gintain. Danilo de Jesús. Pero lo peor de todo... Él tiene que explicar eso, nosotros le damos el derecho a réplica. Tiene un hijo de ellos preso, también. Tiene cinco días preso. Tiene cinco días preso. Dile que no lo va a cortar. ¿Y él por qué razón? Él lo tiene preso por nada, por el problema. Porque tuvo la reina conmigo, que él me estaba dando golpe a mí, igual a defender a mí. Hacen tres años, pero eso había pasado. Pero hace tres años de eso, fui lo buscó preso, lo metió preso, llevó militares ahí para construir por encima del ayuntamiento y de todo el mundo. Y no hay forma de detener este señor que dice que él tiene fuerza y que nadie lo detiene. Eso es abusivo. Es abusivo. Y nosotros condenamos eso. Lo tienen en salud y que uno tiene temor de que le den un golpe. Hay que estar dando 200 y 300 pesos a los... Bueno, la jefatura de la policía que ve este programa ya sabe lo que está ocurriendo. Y también Graimer, la... La fiscalía, el Ministerio Público. La fiscalía, el Ministerio Público. En este caso, Olga Diná, que es la jefa del Ministerio Público en la zona oriental. El señor, el señor, ¿cómo se llama? Danilo de Jesús Olímpico. Mira, lo único que aquí pedimos es que prevalezca la justicia y que se aplique la ley. Que la ley no proteja al más fuerte en contra del débil, sino que sea garantía de todos, pero de todos. Derecho a réplica para él. El show sale para todos. Que no sea...